hola cocinilla bienvenido otro día más a mi canal mira la que tengo aquí preparada hoy vamos a hacer unas chimichangas y para eso nos hace falta de momento para hacer el relleno carne picada cebolla un poquito de tomatito frito o salsa de tomate 23 dientes de ajo que tengo aquí preparado y algunas especias por ejemplo un poquito de canela pimienta y comino que es lo que yo le voy a echar a la carne vale venga vamos a empezar mira yo tengo aquí una sartén ya calentita con un poquito de aceite y voy a poner la cebolla a pochar la vale hasta que esté doradita porque lo que vamos a hacer primero como ya he dicho antes el relleno de la chimichanga vale y no voy a enseñar todos los ingredientes del tiro para que no nos haga bien mucho vale así que de momento estoy haciendo el sofrito y he puesto los ingredientes del sofrito vale ahora yo le voy a poner después de un ratito que está ahí medio sufriendo cinco minutos le voy a poner los tres dientecitos de ajo vale lo voy a cortar así picadito y venga para sartén en este punto le pongo también la carne la cebolla ya lleva un ratito pochando a ésta entonces cuando esté un poquito ya pochadita se le pone la carne picada a ésta ya que en crudo para que coja mejor la especia se la voy a poner ahora mira le voy a poner un poquito de canela un poquito no le echen mucho porque la canela es muy potente vale y va a coger todo el sabor comino una cucharadita de comino va a gusto pero así está bien ahí tengo 600 gramos de carne que no lo había dicho es carne de cerdo aquí le estoy poniendo pimienta al gusto ya sabéis que yo soy un poquito exagera para eso como estaba diciendo 600 gramos de carne y una cebolla grandecita vale es lo que lleva venga vamos a mover para que se integren todos los sabores las especies con la carne en este punto mira que ya está la carne hecha y acaba de hacerse en su punto ahora yo ya como y le voy a poner salsa de tomate tomate frito esta salsa la hago yo aquí siempre en la casa seamos dos o tres cucharadas lo que nosotros nos haga falta no quiero pringar lo mucho porque no quiero una carne que esté demasiado mojada porque ten en cuenta que al doblar al meterle él con las tortillas el relleno pues si tiene mucho líquido pues se va a empapar eso va a quedarnos muy mal así que vamos a esperar a que se vaya consumiendo un poquito lo que hemos hecho de salsa y retiramos ya porque esto ya está prácticamente hecho se me olvidaba echarle la sal por supuesto un poquito de sal me voy a poner este lado porque no quiero tapar con la cámara a esta y ya está cocinilla mira esto ya está casi listo vale yo le voy a poner un toque de jalapeño porque me gusta y le voy a poner un poquito aquí vienen rodajas no los encuentro entero así que lo estoy echando aquí en rodajitas y ya está y nos vamos a poner los morros como comida mexicana que es buenísima me encantan las chimichangas me encantan las chimichangas y a vosotros espero que os va a gustar también mucho no sabéis lo crujiente y lo rico que está mira yo estoy haciendo aquí bastante picadillo porque de aquí voy a sacar dos recetas vale también depende de cuánto sea y nosotros somos poco así que me va a sobrar la mitad bien esto ya está hecho así que lo voy a apartar en el plato mejor lo hago sí sí porque me estoy pelando porque si no porque si no si lo dejo aquí en la sartén va a tardar mucho en enfriarse porque en la sartén de hierro ya sabes que mantiene mucho el calor y sigue cociendo y como necesito esto el picadillo frío está pues lo dejo que se enfríe en el plato bueno y ahora la segunda tanda bien en este punto yo tengo aquí un plato con una toallita en un trapito de cocina bien limpio y tengo ahí pues las tortillas para chimichangas voy a hacer cuatro tortillitas de harina de trigo perdón ahí está y yo las voy a poner aquí ahora a ponerse aquí a la sartén calentita ahí está a fuego bajito medio que no se nos queme que solamente queremos calentar un poco la tortilla para poder doblarla bien porque si la tortilla la ponemos en dura se nos va a romper así lo vamos a hacer con toda la vuelta y ahora las vamos poniendo una encima de otro dentro del trapo para que se mantengan calentitas vale y ya está vamos todo lo estoy haciendo porque yo quiero vale le estoy dando la vuelta pero vamos que vuelte y vuelte ya a esto vale ahora la voy a poner el trapo y así lo hacemos una encima de otra bueno que tiene ya mira después de que ya las tenemos aquí todas ya he dicho yo voy a hacer 4 voy a empezar yo ya he hecho dos aquí y nada más que voy a hacer 4 así que él estoy poniendo el picadillo ahí está ahí encima si veis que ha quedado mucho líquido abajo solamente tenéis que ponerlo encima de un colador y que caiga el líquido yo estoy cogiendo de la parte de arriba con lo cual no me hace falta le voy a poner un poquito de mozzarella vosotros le podéis poner el queso que queráis no tenéis por qué ponerle que eso si no queréis vale pero yo esta vez la voy a hacer así con queso mira la estoy poniendo a esta en la estoy cuadrando bien para luego poder darle bien el doble ve muy fácil así así 4 doble y ya está si queréis le podéis poner un palillo de dientes por detrás pero no hace falta y así preparamos la otra también igual de la misma manera bueno aquí tenemos las cuatro ya y el aceite caliente mirad aquí vamos a poner boca abajo en primero boca abajo para que no se nos abra una cosa que voy a decir no me echéis mucho aceite porque si le echáis mucho aceite lo que va a pasar es que van a flotar en el aceite y se va a abrir la parte de abajo así que poquito aceite que cubra para que se fría bien y ya vale no tiene ningún y esto ya está sellado en esto ya no se abre le damos la vuelta venga y dejamos que se hagan bien vale pues ya ha sacado aquellas dos y ahora voy a sacar estas dos que ya también las he puesto veis a esta no tiene ninguna ciencia mirad ninguna ciencia y ya están hechas mirad qué platos más ricos y lo he puesto como unos rabanitos mirad qué bonito mirad qué bueno han quedado súper crujiente e mirad qué platos más bonita queda bueno yo voy a hacer la prueba de fuego por supuestísimo voy a coger una y la voy a abrir y la voy a abrir mirad ven pegadita pegadita no se han abierto nada vamos a abrir una por la mitad mirad qué cosa más buena por dentro mira el quesito ahí vaya se me cae y este va a ser el que me voy a comer yo eso está fantástico esto está increíblemente fantástico no podéis hacer una idea de cómo está esto y además crujiente por fuera está jugoso por dentro esto está riquísimo probadlo más fácil imposible mirad os voy a enseñar mira cómo ha quedado toda la carne dentro con su quesito ahí dentro le podéis echar más salsa picante yo no he querido echarle salsa picante es porque aquí hay a gustos de todo el mundo y a mí me gusta más el picante hay otras que no nos gusta bueno casinilla que espero que haya gustado esta receta hoy también que me dejéis los comentarios que os ha parecido y que nos van y nos vemos como siempre en el próximo vídeo vale hasta luego i